...de Miranda haciendo gobierno en la calle, incluido por el presidente Nicolás Maduro. Es el gobierno que está desplegado, que está trabajando en la calle, que está activo. Bueno, aquí están pues los que dicen las manifestaciones creativas, aquí están los estudiantes de frente diciendo que no se construye la patria bonita, la patria soberana. El día de hoy hemos tenido una sesión sumamente importante, porque aquí estamos de aniversario en el Colegio Francisco de Miranda. Y estamos recibiendo además al profesor Omar Hurtado, un profesor universitario del SIGMA Talla que nos ha dado unas disertaciones sobre Francisco de Miranda. Sin embargo, brevemente, más que una referencia, nosotros tenemos varios anuncios y algunas opiniones que se han venido generando acá. Uno de los profesores que venía planteando los temas, por ejemplo, sobre el rol de las universidades, porque aquí se ha construido un movimiento universitario con la revolución. Somos mucho más a partir de la revolución lo que ha significado, por ejemplo, esta visión del fascismo y el rol que tenemos las universidades para una cultura de paz.